Una leyenda persa cuenta que cierto rey necesitaba un criado fiel, y dos hombres solicitaron el empleo. Contrató a los dos a sueldo fijo, y su primer orden fue que llenaran una canasta con agua de un pozo cercano y que continuaran hasta vaciarlo. Después de intentarlo dos o tres veces, uno de los hombres dijo, es una tontería estar haciendo este trabajo, pues tan pronto como sacamos el agua, ésta se escurre por el fondo de la canasta. El otro contestó, ¿qué importa? Nos paga nuestro trabajo, y lo demás es asunto del rey. Yo no voy a seguir haciendo el papel de tonto, replicó el primero, y arrojando la canasta se fue. El otro continuó su trabajo hasta que se agotó por sí misma el agua del pozo, y mirando entonces en el fondo vio algo que brillaba, un anillo de diamantes. Ahora comprendo por qué se nos ordenó vaciar el pozo con una canasta, y no con una cubeta, pues de haberlo hecho así, nos exponíamos a que el anillo se hubiera salido en alguna de las cubetas y se hubiera perdido. Se dijo así mismo, el que cumplió fielmente la orden del rey. De igual manera sucede con los mandamientos de Jesús. Algunos parecen no tener sentido, pero hay grandes recompensas para los que los obedecen. ¿Cuántos mandamientos dio Jesucristo a sus discípulos? La mayoría contesta que son dos. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ignoran que eso lo dijo en respuesta a sus opositores que querían probarlo, si conocía la ley o no. Esos dos mandamientos están en Deuteronomio y Levítico. Irán considerados por los rabinos como los principales, los primeros, mandamientos de la ley. De hecho Jesús nunca nos mandó amar a Dios, porque estamos bajo la gracia, y al recibirlo hemos sido hechos hijos de Dios. ¿Lo amamos porque somos sus hijos? ¿Por qué nos amó primero? Amar a Dios está en nuestra nueva naturaleza. Si examinamos los evangelios, descubrimos que Jesús dio más de 250 mandamientos a sus discípulos, que son los que Él mismo encomendó que se enseñasen en todas las naciones. Amarás a Dios. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Y sus discípulos se le acercaron. Él empezó a enseñarles diciendo... Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causas de justicia. Les pertenece el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan. Y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mí. Regocijaos y alegraos, porque grande será vuestra recompensa en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que los precedieron. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su fuerza, ¿cómo se le restaurará su salinidad? Ya no sirve para nada, sino para echarla fuera, para que los hombres la pisoteen. Sois la luz del mundo. Una ciudad sobre una montaña no puede ocultarse. Ni se enciende una lámpara y se pone bajo el celemín. Se pone sobre el candelero. Para que alumbre a todos los de la casa, de igual forma. Brille así la luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre del cielo. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a dar cumplimiento. En verdad os digo que antes pasaría cielo y tierra, que una letra diminuta. Ni la punta de un alfiler, ni un nápice de la ley pasará sin que todo se haya cumplido. Quien violare el mínimo de estos mandamientos y enseñare así a otros, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien los observare y enseñare estos mandamientos, será grande en el reino de los cielos. Os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, o maestros de la ley, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados, No matarás. Y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal. Pero, el que llame a su hermano Raka, será reo ante el Sanedrín. Pero, aquel que le llame renegado, será reo de la jena de fuego. Sí pues, estás presentando tu ofrenda sobre el altar, y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda, ahí delante del altar, y vete primero a reconciliar con tu hermano. Luego, vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte en paz enseguida con el adversario que te lleva ante el juez. No sea que mientras ustedes van por el camino, tu adversario te entregue al juez, el juez te entregue al alguacil, y te encarcelen. Y en verdad te digo, no saldrás hasta haber pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo que no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer codiciándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, a que todo tu cuerpo sea arrojado a la jena. Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene perder una parte de tu cuerpo, a que todo tu cuerpo vaya a la jena. También se dijo, aquel que repudia a su mujer deberá de darle un acta de divorcio. Pues yo os digo, que todo aquel que repudia a su mujer, excepto por causas de fornicación, ocasiona que sea una adúltera. Y aquel que se case con una repudiada, comete adulterio. También habéis oído que les fue dicho a los antepasados que nunca perjurarían. Cumplirás al Señor todos tus juramentos. Pues no juréis en modo alguno, ni por el cielo por ser el trono de Dios, ni por la tierra el escabel de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Tampoco juréis por tu cabeza porque a ninguno de tus cabellos puedes hacerlo negro o blanco. Sea vuestro lenguaje sí, sí y no, no. Lo que excede a esto viene del maligno. ¿Oísteis qué se dijo? Ojo por ojo y diente por diente. Pues yo digo que no resistáis al mal. Si alguien abufetea tu mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si te provocan para quitarte la túnica, déjale también tu manto. Al que te obligue a andar una milla, ve con él dos millas. Da a aquel que te pida, y no le vuelvas la espalda al que desee que le prestes. Habéis oído que se dijo, Amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo. Mas os digo, amad al enemigo, y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre los justos y los injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen tan bien eso los publicanos? Si solo saludáis hermanos, ¿qué hacéis en particular? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Cuidad de no practicar vuestra justicia ante hombres para ser vistos por ellos. Si no, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Cuando des limosna, no lo vayas trompeteando, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por hombres. En verdad os digo que ellos ya tienen su paga. Cuando tú des limosna. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Así tu limosna quedará en secreto. Y tu Padre, que ve lo que en secreto se hace, te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar de pie en las sinagogas y las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ellos ya recibieron su paga. Cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando oréis, no abundéis en palabras, como los paganos que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos. Vuestro Padre sabe que necesitáis antes de pedírselo. Así pues, oraréis vosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, danosle hoy. Perdona nuestras deudas como hemos perdonado a nuestros deudores. y no nos dejes caer en tentación. Más bien, líbranos del mal. Si perdonáis a los hombres, cuando ellos os ofendan, nuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, vuestro Padre no os perdonará. Cuando ayunéis, no os pongáis sombríos como los hipócritas, porque desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que no sean los hombres los que vean que estás ayunando, sino solo tu Padre que está en lo secreto. y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No, no alleguéis tesoros en la tierra, donde polilla errumbre corroe y ladrones que socavan y roban. Allegad más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni errumbre que corroan, no hay ladrones que socaven ni que roben. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. el ojo es... ¡Au! El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero, si tu cuerpo está malo, todo tu cuerpo estará en la oscuridad. y si la luz que hay dentro de ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, o aborrecerá a uno y amará a otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. Vosotros no podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o beberéis por vuestro cuerpo? ¿Con qué os vestiréis? ¿No vale más la vida que el alimento? ¿El cuerpo no vale más que el vestido? Mirad las aves del cielo. Ellas no siembran ni cosechan ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros más valiosos que ellas? ¿Quién, aunque se afane, puede añadir un codo a la medida de su vida? ¿Por qué preocuparnos por el vestido? Observad cómo crecen los lirios del campo. No se fatigan ni hilan, pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. si así viste Dios a la hierba del campo que hoy aparece y mañana es echada al horno. ¿No hará Él mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No andéis preocupados diciendo qué comeremos o qué vamos a beber con qué vamos a vestirnos. Por todas esas cosas se afanan los gentiles. vuestro Padre Celestial ya sabe que necesitáis todo eso. Buscad primero su reino y su justicia y todas esas cosas se os darán por añadidura. No os preocupéis del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. No juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y la medida que usáis se usará para vosotros. ¿Cómo es que tú puedes ver la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano déjame quitar la paja de tu ojo mientras hay una viga en tu propio ojo? ¡Oh, hipócrita! Primero quita la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis a los perros lo que es santo ni echéis vuestras perlas a los puercos no sea que las pisoteen con sus patas y volviéndose os despedacen. Pedid y de seguro se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y la puerta se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca encuentra. y a aquel que llama la puerta se le abrirá. ¿Hay alguno que al hijo que le pide pan le dé una piedra o si le pide un pez le dé una culebra? Si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos ¿cuánto más vuestro padre en los cielos dará cosas buenas a los que las pidan? Todo cuanto queráis que os hagan otros hacédselo vosotros a ellos porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entrarán por ella. Qué estrecha es la senda y qué angosto el camino que lleva a la vida y sólo pocos lo encuentran. Guardaos de falsos profetas que vienen que vienen a vosotros con disfraz de oveja pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos pero el árbol malo produce frutos malos un árbol bueno no puede producir frutos malos ni un árbol malo puede producir buen fruto todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego así que por sus frutos los reconoceréis no todo el que me diga señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán aquel día señor señor acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros y entonces les declararé jamás os conocí apartaos de mi oh agentes de la iniquidad así pues todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca cayó la lluvia vinieron los torrentes soplaron los vientos embistiendo contra esa casa pero esta no cayó porque estaba cimentada sobre roca y todo y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa en arena cayó la lluvia vinieron los torrentes y soplaron los vientos irrumpiendo contra ella y cayó y fue más grande su ruina cuando jesús acabó estos discursos la gente se quedaba maravillada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas de ellos tú que te llamas judío confías en la ley de dios y te jactas de tu relación especial con él tú sabes lo que a él le agrada sabes bien qué es lo correcto porque se te ha enseñado su ley estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar y enseñar a los niños los caminos de dios pues estás seguro de que la ley de dios te da pleno conocimiento y toda la verdad ahora bien si tú enseñas a otros por qué no te enseñas a ti mismo predicas a otros que no se debe robar pero tú robas dices que está mal cometer adulterio pero tú cometes adulterio condenas la idolatría pero tú usas objetos robados de los templos paganos te sientes muy orgulloso de conocer la ley pero deshonras a dios al quebrantarla no es extraño que las escrituras digan los gentiles blasfeman en nombre de dios por causa de ustedes ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije. Envíame a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!